Música Quiero una pelea limpia en todo momento No quiero ver cabezazos, golpes en la nuca en la espalda Ni golpes bajos No tengas en todo momento, escuchen mi canción en todo momento Choque muertes Suerte a los dos Últimas indicaciones, esas fueron por parte del refri en turno Cuídense en todo momento y den un espectáculo Llaman a la esquina roja, llaman a la esquina azul Ambos dicen estar listos Y están listos para una guerra que va a 10 asaltos Cristian, el Puma, Zacarías Contra Miguel Ángel Torres Los dos vienen de derrotas Bueno, el Pumita ya tuvo una victoria Pero vienen de derrotas consecutivas Con el mismo rival Ante, ni más ni menos que Ángel Daniel García Molina Mejor conocido como el alemán, Gabriel El cual está sentado en la zona técnica Presenciando, me comentaba antes de empezar Esta es la pelea que estoy esperando Estamos en el evento cuestelar de esta noche, Emiliano Dos, dos super plumas espigados Que vienen de una derrota y quieren cambiar la historia Para poder conquistar sus sueños Y empiezan a la distancia Ambos midiéndose Este sí es un round de estudio, no como peleas pasadas que vimos Como la de Fernando Quiñones Que se fueron desde el primer asalto como Gorgan Así es, Miguel Ángel Torres Un peleador muy ornamentado Con muy buenos destellos técnicos Con muy buena velocidad Mientras que el Pumita Zacarías Es un boxeador Que es más a los pitbulls, Gabriel Acosta Fajador Fajador, cerradito en guardia Pero que también tiene destellos de velocidad Gabriel, vamos a ver cuál es La esquina que se lleva esta victoria Pero en la antesala me parece un tiro único Especial y de mucha calidad Sin duda y no nos dejamos ir por los récords, Emiliano Porque tan sola una derrota viene de la parte de Mike Que arranca muy bien Y consecutivamente cuenta más el Puma Pero sigue siendo un peleador Que te puede dar la vuelta en una pelea Que es pegador Que es del centro del país Y que nunca te puedes confiar con un rival de estos Lo que te puedo decir es que en este primer asalto Muy fuera y falto de distancia El Pumita Sánchez Es más Creo que está quedando a más de un puño De lo que es Miguel Ángel Torres Mientras que él ya entró en distancia Porque ya está entrando como pan en mantequilla El lóper también se quedaba cortito Pero con el gancho de derecha Podría rematar a perfección El Pumita lo veo en plan de acción Buscar a Miguel Ángel Torres del primer asalto Porque sabe que de momento Lo va perdiendo y por mucho, Gabriel No cabe duda, Emiliano Pero que me encanta ese estilo técnico Manteniendo bien su distancia Manteniendo constante el llave y combinaciones Hay que saber que los hermanos Torres Son una dinastía de boxeadores, Emiliano Y que próximamente a Zabache Tiene un compromiso El 12 de agosto allá En la gran ciudad de Glendale, Arizona Sí, Diego Torres Ante Rimo en Murataya Mientras el hermano tendrá que ser Perfecto Porque viene de una derrota, Gabriel Una derrota que le costó retrasar su proceso Ante Daniel García Molina El alemán y el Pumita Que también tuvo una derrota bochornosa En el tercer asalto por un lockout Que literal lo dejaba plasmado en la lona Gabriel Acosta Así que los dos con hambre de redención De ganarse un lugar de nuevo en esta empresa Y de ganar hoy no nada más el bono Sino en la pelea estelar de la noche Cuesta el ar sin duda alguna Y se acaba el primer asalto, Emiliano Y podemos notar un round de estudio Donde estaban calando que tenía uno más que otro Podemos decir que el Pum ha estado un poco desparpajado Intentando presionar Estar cerca siempre de Mike Torres Y todo lo contrario Mike Torres siempre queriéndolo mantener a la distancia Encontrando el ritmo Hay que reconocer que no tendrá tantos knockouts en su haber Sin embargo también es un muchacho que pega muy fuerte Como sus hermanos, Emiliano Sí, que tiene una pegada muy respetable Como todos los Torres Son peleadores que se caracterizan por ello Pero sí creo que Miguel Ángel es el más técnico de todos La ventaja que veo en esta pelea de parte de Mike Torres Es el hecho de haber estado haciendo sparring En la preparación pasada de Oscar Valdés Ayudándole a un excampeón del mundo Allá en Guadalajara Creo que suma mucha experiencia para su corta carrera, Emiliano Y que hoy, hoy puede verse reflejada todos esos rounds Con el excampeón del mundo Oscar Valdés Exactamente Y nos vamos para el segundo Que el primero ya fue historia 10-9 la tarjeta oficial de Sanfer Boxing Gabriel Acosta para Miguel Ángel Torres Sin problema y si no vea alguno Fintándole el jab arriba el Puma Pero lo está tirando a la zona del tórax Ahora lo encontraba bien con el gancho de derecha Y lo encuentra ahora Miguel Ángel Torres Con el doble gancho Marcando su distancia y marcando al aposento Que está, él se siente en casa En el centro del uno en Pumita Vamos a ver cuánto puede durar en la zona Miguel Ángel Torres sabe caminar en el ring Pero no le gusta caminar atrás Gabriel siempre le gusta tener Pues la ventaja y la iniciativa en la pelea Sí, no cabe duda La tecnicidad está en él Pero hay que arreglar ese aspecto No está moviendo la cintura Cristian Sánchez No está moviendo la cintura Y está quedando como flanco fijo Ante la iniciativa y los embates de Miguel Ángel Torres Le puede costar caro Si no corrige este tema Ahora sí me manda Miguel Ángel Torres Y corrige Sí, hombre Gabriel Acosta Creo que Ya le dio Se puede decantar muy rápido En un favor Y hacia un lado Gabriel Con amplias tarjetas Y es que no llega al local Y con mucho jab Y Oper se está manteniéndolo bien a distancia Y ya está enrojeciendo la cara de Zacarías Emiliano Y lo está haciendo alojar El gancho al hígado y lo encontraba perfecto Vamos a ver ahora Cuál es la variante en golpes Que puede tener Miguel Ángel Torres Porque el gancho de izquierda Es el que está entrando Pero lo tiene que acompañar Ya sea con el Oper O con el recto de derecha Gabriel Acosta Para poder tener una combinación fulminante Y que pueda mandar dormir a Zacarías Mientras que Zacarías Lo que tiene que hacer es Si ya está en la distancia de Miguel Ángel Torres Tiene que pegarse Para poder encontrar el trabajo, el cuerpo Porque en distancia No habrá forma que hoy le pueda ganar Al Mike Torres Y muy bien pegándose Pegándosele a él Pegando mucho En la parte de los costados Semiliano Sabe que no puede mantener la distancia Porque con puros jabs Lo están mantando para atrás Ese Oper Le dolía a Cristian Sánchez Te lo aseguro Porque la cabeza Daba un paso hacia atrás Y el cuerpo también Que derecha Está desconectado Parece que se acaba Parece que se termina Y sí Knockout 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 Gabriel No puedo creer lo que Alman – ya Unguе De una historia Te State Colegal ¿Vale? Si Su Gracias. Gracias. ¡Vectorres! Regresando a la senda de la victoria por un knockout en seco, Emiliano. Un solo golpe fue lo que puso en la lona a Zacarías. Exactamente. Y el cheque, el bono ganador de Guerra Samper, 20 mil pesos. Y recordar a todos que somos, somos Samper.